Yo estamos en el primer plano y pasan cosas en comerciales que hace que uno se olvide de en qué estábamos. Maite y Alex. Para eso está... No, estoy yo. Maite y Alexis. ¡Vos mismo vos! No, pero es que... Alexis Sánchez y Maite Rodríguez. Tienes relación con Maite. Álvaro, ¿le ves futuro a esta relación? Sí. ¿Le crees a la gente mal pensada que piensa que esto es un negocio? ¡Qué grande Alexis Sánchez! ¿De dónde salió? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y hoy día dónde está? Ría es uno de los mejores... Es uno de los jugadores mejor pagados del mundo. Y ella es encantadora, así que yo le veo futuro a esta relación. Y en la situación actual de Alexis, que está esta teleserie de que se va, que no se va, que el entrenador del Arsenal lo va a vender, que el Paris Saint Germain, que Neymar Junior... Porque igual yo tengo un pololo de periodista deportivo, así que a lo largo de mí... Como que investigué el tema. Que Neymar es como... Domina el tema. ¿Maita le ayuda o quizás lo está desconcentrando un poco del objetivo? Puede ser, puede ser que lo desconcentre un poco del objetivo y Alexis esté como indeciso de ver dónde puede avanzar con su futuro futbolístico. Pero yo creo que al final se puede quedar en el Arsenal. ¿Tú crees que se va a quedar en el Arsenal? Aunque el Paris Saint Germain con Neymar harían una dupla fabulosa. ¿Pero de qué depende? ¿Depende de él o depende de...? Del Arsenal. Del Arsenal. Ah, sí. O de Maite. O del que le ve los negocios. ¿Cómo se llama? Felicevic. 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 El taxista contaba que ella se manejaba y era una mujer muy señorita, muy acogedora y que ella llevaba como la batuta del tour. Le hacía, mira, esto es esto, llévenos para acá. Y Alexis... Qué bien, DJ Pato, con esta canción. Sí, sí. Pero Alexis habla inglés. Son maestros de DJ Pato. Estuvo viviendo ahí. Ahora, igual, a la luz de los hechos y tomando en consideración que el taxista muy amablemente habló con primer plano, yo que Maite no hablaría ningún idioma. Menos de zapar al Mundial de Rusia y Maite habla ruso y aparece aquí el caballero que lo... Ahora, insisto, me parece raro lo del taxista porque yo sigo a todos estos chiquillos en Instagram, a Arturo Vidal, a Claudio Bravo, a, bueno, a... A Gary. A todos los de la Católica, por supuesto. A Gary. Obvio. Al Gary. Y todos andan con una... A Mario Lepe también los sigo, fíjate. A Mario. Sí, al Mortero a la Vena, Carlos Caselli, todo eso. Que solo tú sabes, Sebastián, es una talla interna. El librito. A lo que voy es... Todos estos futuros están andando con un montón de gente alrededor, primos, cuñados, asesores, vestuaristas, tatuadores, barberos, peluqueros. ¿Cómo Alexis se fue solo como un dedo con Maite Rodríguez a París? ¿Dónde estaban felices, Edith? No, pero era un viaje medio secreto también, o sea, como que se echó al agua solo, ¿no? ¿Con quién estaban? Andaban con un abogado, pero el abogado tenía un mini problema. Hablaba menos que Alexis. De hecho, cuando se subieron al taxi, el abogado se sentó adelante y atrás, en un mismo asiento, se subió Maite y Alexis. En vez de estar como ahí, cómodo en el taxi, bien pegadito. Permiso, Álvaro, te voy a usar de ejemplo. Ay, ay, ay. Porque los taxis tienen dos asientos, ¿ya? Y de hecho, hay algo, de hecho podrían ir tres atrás. Sí. ¿Usted se refiere a que Maite Rodríguez iba tipo, permiso? Con respeto y segura. Con respeto, ¿ah? Con respeto. Con respeto. Con respeto, ¿ah? ¿Usted dice que Maite iba así en el taxi? No. ¿En serio? No, yo no estoy diciendo que iba encima, estoy diciendo que iba al ladito. O sea, a ver, el asiento pegadito. O sea, a ver, a ver para el lado. Así como... Ahí. Ahí. No cae. Maite debe de tener un foto mucho más chico que el mar. ¿Sabes qué? Tengo otro dato muy bueno de ese viaje que nadie sabe. A ver. Se está jugando la vida a la Conti. No se sea en cachar. ¿No? Y un detalle que puede contar, sin vender a nadie. Sí. ¿Estás segura? Porque yo, nadie me compra. Corte comercial a la vuelta de la Conti. ¡Ah, no!